buenas amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a compartir no sé si llamarlo truco o un tip de cómo fortalecer o vigorizar nuestras plantas cuando las vemos un poquito recaídas o que no se mueven que no crecen y ha pasado tiempo y pues no vemos avance y se nota pues en los grotes nuevos y aquí tenemos este pequeño les quiero compartir este como pueden observar lo tenemos en este en esta parte de la terraza y estaba colocado en por esa zona allá arriba junto donde están aquellos estaba colocado este amigo si lo vemos desde esta perspectiva el sol sale de acá y se mete acá o sea que las horas más fuertes le pega a toda esta zona de de estos pequeños amigos y lo tenemos de aquí al lado pero como vimos que no se movía lo hemos cambiado para acá y vamos a colocarlo vamos a dejarlo acá fijo para comentarles algo y aquí como pueden observar aquí tenemos estas hojas que están acá atrás acá tenemos unas amarillas de este lado acá abajo hay una escondida otra amarilla y esas son las hojas las hojitas viejas que tenía al momento de que esto se vigorizará como nos damos cuenta de que ya está tomando fuerza por estos brotes excesivamente largos acá tenemos otros también muy largos y acá atrás tenemos unas hojas amarillas también del del tiempo que les menciono que no se movía se ven un poquito más tratados o amarillas y ahorita esta parte estaba hacia la barba o sea que el sol le daba muchísimo mejor por acá y se empezó tenía más brotes por este lado y acá ahorita lo vemos donde lo tenemos ahorita en el nuevo sitio lo hemos colocado aquí donde le da más el sol para qué se rellene un poquito más por eso no estamos aquí los brotes un poquito más 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 largos que acá pero lo bueno es que ya vemos que ya está que ya está brotando vigorosamente y está tomando fuerza aquí en este ya tiene alrededor de unos dos años y pues no 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 habíamos tenido un de este un crecimiento así como lo está teniendo ahorita ahorita y los colores de las hojas pues no nos ayudan a ver la salud que tiene ahorita este ya ahorita es momento para para quitar todos estos brotes largos no vamos a dejar lo que siga vigorizando y aparte que esta parte de acá la fortalezca muchísimo más ahorita como ya vimos que ya empezó a responder lo que menos vamos a hacer ahorita es detener el crecimiento con poda vamos a dejar lo que crezca así y ya después estaremos viendo que le que le cortamos pero ya cuando lo veamos muchísimo mejor esto nos indica de que está creciendo las raíces abajo también el crecimiento de abajo se refleja en el crecimiento de arriba y pues ahorita pues lo peor que le podemos hacer es podarlo o tocarle las raíces y era lo que les quería compartir si ustedes tienen sus ejemplares que los ven detenidos o los ven que no se mueven o con hojitas maltratadas algo así si no tan algo raro en lugar de bueno a mí también se me ocurría lo primero hacer un trasplante y cambiarle de sustrato o de maceta pero éste ya tiene sustrato drenante y obviamente no tenía temas de podredumbre o de exceso de humedad pero lo que sí he notado es que en la zona donde lo teníamos antes como les decía que nos nos da las horas de la mañana el sol y está un poquito más bajito acá de este lado donde lo tenemos ahora el sol pega más fuerte en las horas de la tarde y eso fue lo que lo ayudó para para comenzar a despertar así que ustedes también tienen un caso parecido antes de hacer un trasplante prueben cambiarlo de sitio les puedo asegurar que con unas dos semanas que lo cambien a un nuevo sitio con más horas de sol van a notar el cambio de desarrollo y ya con eso van a evitar de hacer un trasplante porque a lo mejor el problema no estaba aquí abajo sino que estaba en las horas de sol que le daba a nuestra plantita en todo el día y ahorita pues ya lo vemos así ya muchísimo mejor así que amigos les dejo mi pequeña experiencia que ya notado con otros varios motivo pero este desafortunadamente no lo no lo documenté cuando lo cambiamos de sitio pero en dado caso de que nos pase con otra planta se los voy a estar compartiendo cuando lo veamos que está entre comillas dormido se lo voy a compartir y lo voy a cambiar de sitio y juntos vamos a ir viendo él la diferencia de progreso que va a tener así que amigos ya lo saben antes de hacer un trasplante pueden intentarlo solamente dos semanas y van a notar la diferencia así que ahorita lo vamos a regresar al mismo sitio donde estaba y lo dejamos que brote ahorita lo que todo lo que quiera y ya después nos ponemos a ver en el en el diseño o en la poda que le vamos a dar acá se ve exagerado el brote así que amigos espero les guste el vídeo y aquí se despide este pequeño gracias 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 gracias